Chicos, todo el mundo de pie con las manos arriba Esta va para las chicas tradicioneras, aquí hay alguna Ninguna, ¿verdad? Lo sabía ¡Arriba, mira! Eres un neno con buen sabor, mi paraíso y mi tentación Me ocurre un grito en mi corazón, me ocurre totalmente en mi habitación Pero con ti debes de saber que has abusado de tu poder, amor Ya me condigo para volver, no soy idiota para caer Te pierdo ya, vente, mi ansiedad, eres mi enfermedad Ya no sabrán los motivos para ver Que tú jamás sabrás creer Fuego se apagó, ya no me pierdes Ya, tus besos imposibles olvidé Y de mi cuerpo te borré Entiende lo que digo Ya no somos mil enemigos, pues tu tiempo ya se fue Chicos, esta noche voy a presentar al señor de la batería Él viene de Alemania, no habla español Y le prometí que Viña lo iba a ovacionar bien duro ¿Listos? Una, dos, tres Hugo Moro ¡Más, chicos! El señor Ulf La máquina sexual ¡Güencio! 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 Gracias.